Dale que se muere el programa Yeah, 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 yeah Hoy es una improvisación Dentro siendo como si fuera una canción De Tabacundo la representación Como si ya no pasa nada Ya sabe que la vida está cara Hoy representando desde la casa de Quito Cara Ey, siempre, algo siempre independiente Estoy cerca de la floresta pero metiendo más potente Eh, es la lucha del pueblo Sabe que siempre es la lucha del pueblo Lo que traigo no es nada nuevo La gente está cansada, la gente grita El aceite sube cada día y nadie hace nada Nadie le exige Es nuestro derecho, cada cual tenemos así Poniendo la bala en el pecho Siempre en protesta y en resistencia Nunca hemos perdido ni la paciencia Con la amiga así que siempre me viene aquí Y ahora estamos haciendo la unión como si fuera ciencia Es doble estilo La lucha es el camino Estamos convencidos La lucha es el camino Estamos convencidos La lucha es el camino De la lucha del pueblo Nadie se cansa De la lucha del pueblo Nadie se cansa Ah, ah Hoy no es la última barra En agradecimiento Hoy y ahorita estoy aquí sufriendo de frío No me arrepiento Vengo a luchar por mi pueblo Por mi nación Y por mi tierra de las rosas Y entre otras cosas Siempre he sido bien activo Mientras yo me conozco Ya saben este punto Y sabes que yo me luzco Suelto rima fina pura Que siempre la gente se sorprende Haciendo esto Saben que mi nota y mi protesta Por nada del mundo se vende Ya no quiero vivir otro paquetazo Porque lo que tenía se llevó el lazo Ya no quiero vivir otro paquetazo Porque lo que tenía se llevó el lazo No hay opción, no hay opción Si veo al lazo Grito ladrón, ladrón No hay opción, no hay opción Si veo al lazo Grito ladrón, ladrón Quiero ver, quiero irme al congreso Quiero matar a esas ratas Ahorita ellos quieren ver No sé de qué se trata Ellos debajo de la mesa Luego se pactan Luego la gente en la calle Es la que le matan Estamos convencidos Venga a meterle